Muy buena información, o sea, y tuve la suerte de cuando yo empecé a jugar el tenis profesional, cuando empecé a vivir de esto, me ayudó gente que me dio muy buena información. Entonces estoy tratando de pasársela a ellos y ellos creo que lo están sintiendo, bueno, estoy absolutamente seguro que lo están sintiendo, están con muchas ganas de jugar, tal es así que bueno, ok, no viene Pablo Cuevas, pero a mí me hubiera gustado que venga Pablo Cuevas para ver realmente cómo ellos se pueden llegar a desarrollar contra uno de los mejores del mundo. Porque estos chicos no tienen nada que envidiarnos, o sea, estamos a 4 o 5 puntos de poder ganarle a cualquiera de estos jugadores. Y bueno, yo en Chile, contra Bolivia cambié a último momento, tal es así que el domingo puse a Mauricio y estuve completo. La verdad que muchas veces, no soy una persona especial en la ciudad, pero en este clante, porque cada uno tiene sus propias cualidades y la verdad que admiro la cualidad de cada uno de ellos, entonces voy a esperar a este último momento para un hipnotismo. No, no te preocupes. Pero a la vez quiero agradecerles a ustedes porque CMD está transmitiendo nuevamente y los chicos están felices de saber tener su esfuerzo, que va a pagar y que va a llegar a todo el Perú.